Los descensos de las últimas semanas en BBVA han dejado su cotización en las inmediaciones del soporte de los 8,55. Estos niveles están muy cerca de la media de 200 sesiones, donde lo más normal es que volvamos a ver la entrada de las compras. A medio y largo plazo las perspectivas son muy buenas, aunque para posicionarnos en el título deberíamos esperar a que supere en precios de cierre los máximos mensuales que presenta en los 9,32. De superarlos podría continuar con las alzas al menos hasta los 9,96, máximos de comienzos de año. BBVA es un título a tener muy en cuenta en las próximas semanas.